Oigan, ¿y qué creen? Nos fuimos al aeropuerto y nos encontramos a Erika Buenfil. Ya ven que Erika Buenfil se la anda vinculando últimamente mucho y amorosamente hablando con un actor muy guapo, muy más joven que ella, que se llama Emanuel Palomares, ¿no? Que fue el mismo que anduvo con Irina Baeva hace tiempo. Entonces, pues dicen que Emanuel y Erika son algo más que amigos y compañeros, que hay una relación como muchísimo más, pues más acá, ¿no? Entonces, pues al momento que le preguntamos a Erika Buenfil sobre este tema, tengo una amiga que se llama Erika Buenfil que me está escribiendo porque vamos a hacer un viaje en unos meses, entonces me está poniendo, güey, ¿qué onda con los...? Entonces, bueno, vámonos porque le preguntamos a Erika Buenfil qué onda, si anda o no anda con él. Y vean nomás, a mí se me hace que sí, porque chequen, Erika Buenfil cuando es bien linda siempre, ahorita como que se puso un poco nerviosita y vamos a verle ustedes, me irán que a ti. Cuidado, cuidado. Hola, porque así se me va el avión. De verdad, vengo tarde, es lo que vengo avisando, que espero que no me lo deje, que no me deje, pero ya traigo mi pase de abordaje. Hola. Ay, no, corazón, ya saben que no, ya saben que no es verdad, ya saben que no es cierto, ya saben que este, que no, que no, pero bueno, un respeto para Emanuel, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos, somos buenos compañeros, que tengo que ir, de verdad, chicos. ¿Podría haber posibilidad? No, hombre, reina, claro que no, puede ser su mamá, no tengo nada que ver. Ay, no, pero un jovencito que tiene vitalidad. No, hombre, gracias, gracias, chicos, los quiero. No se pierdan la tuya. Bye. Bye. Bye, señora. Bye. Gracias. Viero, bye. Gracias. Gracias. Ay, Erika, qué tiempo, hombre, aunque pudiera ser su mamá. Mira, estás tan guapa, Erika Wolfil, que en verdad nos dará gusto que anduvieras. Con un chamaquito, estaría padre, porque luego los chavitos tienen mucho que enseñar. Aparte, es como que chamaquito, chamaquito, pues tampoco es un hombre que le ha aprendido, que le sabe. Pues al menos a las rusas ya le sabe, porque anduvo con Irina Bama, este muchacho. Entonces, a lo mejor te puede ser una rusa muy buena, maná. Ah, tú qué sabes, Erika, tú déjate querer, maná. Entonces, bueno, pues ya tenía que ir al avión porque la andaba dejando, pero no tendría absolutamente nada de malo. Creo que Emanuel Palomar es un chavo muy guapo, es un muy buen actor, aparte. Y, pues, me gusta la pareja. ¿A poco no les gustaría, querido público, ver a Erika, cuando tiene enamorada, emocionada de este chavito? Pues estaría bueno, ¿por qué no? No, Erika se merece mucho amor y se lo da a un alguien menor que ella de edad. Bueno, pues cuál es el problema. Aparte, ya su hijo ya está grande. O sea, en verdad, yo creo que Erika ya tiene una vida resuelta. Es una mujer que, independiente, que nadie la mantiene y tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que diga y mande. Y qué bonita está. Está muy guapa Erika Bautil. Yo creo que es una mujer con una cara preciosa. Y se vale, se valdría, ¿no? Tú échale tu colágeno, Erika. Tú échate tu colágeno, Erika. Dice Paola Serrano. Bueno, ya ves, Erika, te apoyamos, mana, que te echen el colágeno. Brent Romero. Es que Manuel está hermoso. Yo digo que se lo dé un rato. Exacto. Ya lo habían vivido. ¿Quién te lo quita, mana? Yo digo que sí te lo avientes. Dice Angie. Emanuel es gay, sorry, pero se me figuró. No, no sé. Yo hasta lo que yo tengo entendido, no. Pero bueno. Mitch. Callina vieja hace buen caldo. Dice Iberta Lanzuelos. Ay, eso me lo dijo una conductora cuando le pregunté. Oye, ¿por qué te enamoraste de otra señora? Ya sabrán de quién hablo. ¿Por qué te enamoraste de la otra señora? Dijo. Ay, Mitch, es que Callina vieja hace buen caldo, me dijo. Y yo, ah, bueno. Francis Torres. Buen día, Mitch. Excelente semana. Me encanta tu programa. Gracias, Francis. Pues aquí estamos con ustedes. Dice Almix. Parece su mamá. Ay, no es cierto, Almix. No, no se ve tan grande la buen tía. Dice también Almix que solo publicidad para la novela siempre es lo mismo. Puede ser también. Lónez Cruz. Buenos días, Mitch. Dios te bendiga siempre. A ti también, hermosa Dani B. Dice, no alcanza a escuchar el chisme de Aleida, pero a mí me cae súper bien. Me parece muy educada y su belleza le acerca a las envidiosas. Exactamente. Dani es muy guapa esta Aleida. Nenita Granado, saludos de El Salvador. Te amamos. Que ni Navarro se vale mientras no sea menor de edad. Exactamente, mientras no sea menor de edad. Como otras mujeres le hacen, pues está bien. Justo. Gracias por ver este video. Vamos ver. Nos vemos. ¡Suscríbete!